Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Atención, estos son los errores acerca del origen y la personalidad del anticristo. Actualmente existen dos creencias dentro del pueblo cristiano acerca del anticristo, creencias que se han mantenido a lo largo del tiempo y que nos dan una idea errónea acerca del origen y personalidad del hombre de pecado, creencias que si las miramos detenidamente no armonizan con la palabra de Dios y nos crea un perfil erróneo acerca de la bestia que dominará al mundo durante la segunda mitad de los siete años. Y en este video vamos a analizar si estas dos posturas son correctas o no y en base a ese análisis plantearé mi postura de cuál posiblemente puede ser la correcta interpretación. Lo primero que vamos a analizar es si es correcto o no afirmar que el anticristo viene de la tribu de Dan, teoría que se originó con Hipólito de Roma en el siglo III. Las personas que afirman y defienden esta postura se basan en los siguientes argumentos. Número 1. En la profecía que dio Jacob a sus hijos, pareciera que él estuviera diciendo que Dan sería una serpiente que juzgaría a su pueblo. Es decir, que de la tribu de Dan saldría el anticristo, la bestia que haría que Israel fuera juzgado durante la gran tribulación. Génesis 49.16 Dan juzgará a su pueblo. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aparte de esto, vamos a ver a continuación cuál es el segundo argumento que hoy en día se utiliza para reforzar la idea que de la tribu de Dan viene el anticristo. Muchas personas dicen que el hecho que la tribu de Dan no aparece en la lista de los 144.000 sellados que van a gobernar en el milenio y que nombra Apocalipsis capítulo 7 es un fuerte sustento bíblico para afirmar que de la tribu de Dan viene el anticristo. Y esa es la razón del por qué Dios lo excluyó de la lista de los 144.000. Apocalipsis 7.4 Y aparte de esto, también se argumenta que la tribu de Dan fue la primera tribu que llevó a la idolatría al pueblo de Israel, razón por la cual es excluida de los 144.000 sellados. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Será que la Biblia dice que el anticristo viene de la tribu de Dan? Y la respuesta es que no. En el Antiguo Testamento existen muchos pasajes bíblicos que han sido ocultos a nuestros ojos y que hablan que el pueblo del anticristo es Asiria y no ninguna tribu de Israel. Veamos algunas de las bases bíblicas que así lo confirman. Isaías 14.25 Quebrantaré al Asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Oseas 11.5 No volverá a tierra de Egipto sino que el Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Estas y otras muchas profecías nos hablan que el anticristo es Asirio porque dichas profecías son para nuestro tiempo y no para el pasado. Recordemos que actualmente los Asirios no se encuentran en Medio Oriente. Ellos a través de los años y como producto de las guerras fueron expulsados de las tierras hacia el norte de Europa y tiempo después fueron conocidos como los germanos. Es decir, los actuales Asirios son todas las naciones que descienden de las tribus germánicas como es Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Suecia, entre otros. Ahora bien, si el anticristo es Asirio entonces ¿cuál es la verdadera razón del por qué la tribu de Dan no aparece entre los 144.000 sellados de Apocalipsis 7? Y la respuesta la vamos a ver a continuación. En varios capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento siempre se hace mención a la tribu de Dan dentro de la lista principal como lo vemos en esta imagen en donde se relata en el capítulo 29 y 30 de Génesis las doce tribus de Israel o en el capítulo 1 de Números donde vemos igualmente la inclusión de la tribu de Dan y se omite a la tribu de José el cual se reemplaza por sus dos hijos la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín la única parte de la Biblia que no nombra a Dan dentro del listado es Apocalipsis 7 en donde podemos ver otra rareza y es la extraña doble inclusión de la tribu de Manasés Manasés ya está incluido implícitamente por José que es el padre de Efraín y Manasés por lo tanto incluir a Manasés además de José es redundante ahora bien para resolver este dilema del por qué Dan no se encuentra entre los 144.000 tenemos dos sólidos argumentos número 1 recordemos que Apocalipsis 7 4 dice y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel esta declaración pareciera que se contradice ya que Dan es una de las tribus e hijos de Israel y por eso debe estar incluido en el listado de los 144.000 porque la misma Biblia lo dice de todas las tribus sin excepción de ninguna entonces teniendo como base este argumento podemos plantear el segundo y es que existe un error de transcripción de los escribas del libro de Apocalipsis ya que incluyeron erróneamente a la tribu de Manasés cuando esta tribu ya está incluida implícitamente dentro de la tribu de José es decir Dan estaba originalmente allí pero un simple error del escriba hizo que Dan fuera reemplazado por Manasés recordemos que aunque los manuscritos originales de la Biblia fueron inspirados y perfectos esos manuscritos no existen hoy en día lo que tenemos ahora para basar nuestras Biblias son solo copias de copias hechas por escribas humanos que pudieron equivocarse al escribir en vez de Dan la palabra Man que es la abreviatura de Manasés además de esto podemos ver un patrón en el listado de las 12 tribus escritas en Apocalipsis 7 este patrón es el siguiente las 12 tribus en Apocalipsis 7 están agrupadas de acuerdo a su progenitora recordemos que fueron 4 las mujeres de Jacob y aparte de esto están ordenados de mayor a menor en ese caso hablando en general los hijos mayores vendrían primero y los menores últimos todas las parejas de hermanos se mantienen juntas solo que en el caso de los 6 hijos de Lea hay una división en dos lotes los hijos de Lea Judá Rubén Simeón Leví Isaacar Sabulón en esta lista se coloca a Judá primero porque él recibió la bendición del primogénito y no Rubén los hijos de Silpa Gad y Acer los hijos de Bil'a Neftalí y Manasés pero aquí hay un error Manasés no fue hijo de Bil'a sino de José es aquí donde originalmente estaba escrito la palabra Dan la cual fue luego cambiada por Manasés los hijos de Raquel José y Benjamín teniendo en cuenta estos dos grandes argumentos vemos que originalmente la tribu de Dan existía en las copias originales del Apocalipsis porque el verso 4 dice que los 144.000 son de las 12 tribus pero luego por error de transcripción fue cambiado por Manasés cuando algún escriba en vez de escribir Dan escribió Man dentro de los hijos de Bil'a y por último el segundo error que se tiene acerca del anticristo es el pensar que él es homosexual ya que interpretan este verso como si la biblia lo dijera Daniel 11.36 y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres este versículo en su contexto habla que el anticristo no considera a ningún Dios y no está diciendo precisamente que sea homosexual otras traducciones bíblicas nos aclaran mejor esto versión nueva traducción viviente no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados ni por el Dios querido por las mujeres ni por ningún otro Dios porque se jactará de ser más grande que todos ellos es decir el anticristo no respetará a ningún Dios ni al querido por las mujeres y dado querido amigo y hermano que estamos cerca del fin te hago la siguiente invitación acércate a Dios pídele perdón por todos tus pecados ámalo con toda tu alma mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo Dios más que sacrificios quiere de nosotros frutos dignos de arrepentimiento ama perdona y ayuda a tu prójimo si tienes la capacidad para hacerlo Dios te bendiga Dios te guarde muchas gracias por estar aquí Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.